Voy a beberme un poquito de agua para ver qué puedo hacer. ¡Oh! ¡Oh! El agua me puso los ojos. ¡No puede ser! Esta agua tiene máxima velocidad. ¡Oh! ¿Se dieron cuenta? El agua. Yo no tenía los ojos así. Yo no tenía los ojos así. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me quedaron así fuera. ¡Bonito! 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 Señores, les presento un nuevo efecto Kuai. Que como esto es lo que hay. Este nuevo efecto Kuai te coloca los ojos de este color. ¡Míralo! ¡No lo tengo! ¡Sí lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Sí lo tengo! ¡Gozaos y alegraos! ¡Ja, ja, ja! El efecto Kuai! ¡Gracias!